Vámonos ahora a Sinaloa, allá suman más cancelaciones de grandes eventos a dos meses del aumento de la violencia en este conflicto que se vive entre dos células criminales. Este fin de semana aparecieron mantas con amenazas dirigidas al gobernador y a su familia, en donde le exigían la cancelación de la expo ganadera o que se atuviera a las consecuencias. Así de directa era esta amenaza. ¿Qué otros eventos tendrán que esperar? Jesús Luzamante, tú estás allá, tú nos tienes todos los detalles. Te saludo con gusto, buenas tardes. ¿Qué tal Irán? Saludos desde Culiacán, donde ya quedó confirmada la cancelación de la expo ganadera y la suspensión del palenque de Culiacán a consecuencia del incremento de la violencia en Sinaloa. Las autoridades estatales ya habían anunciado todo un operativo especial para garantizar la seguridad en ambos eventos. Sin embargo, los organizadores de los mismos dijeron haber priorizado la seguridad de todos los involucrados, a pesar de dar sustento a más de 300 familias. Días atrás, sujetos armados dispararon y quemaron una taquilla de la feria y apareció una manta pidiendo su cancelación. Hoy, la feria ganadera quedó cancelada definitivamente, pero los organizadores del palenque están contemplando reagendar fechas a principios del próximo año si la violencia disminuye. Sin embargo, durante solo este fin de semana, 12 personas fueron asesinadas, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Mazatlán. Y en lo que va de este día, cuatro personas más han sido asesinadas en la capital del estado. Irán, mi reporte desde Culiacán. Pues imparable, imparable la violencia. Jesús Bustamante, te agradezco mucho la información desde Sinaloa, donde cada vez les cuesta mucho más trabajo regresar a la normalidad.